¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a cantar esta canción dedicada a todos y a todas las pobladoras y pobladores y a todos y a todos. A las personas que han pasado y la han pasado mal con esta pandemia, a las familias que han perdido a sus seres queridos por este bicho mal habido y que han tenido que sufrir y levantarse desde la tierra para poder volver a florecer. Esta canción se llama Quiero verte valiente y se la dedico a todos ustedes vecinos, vecinas, a las personas que han sufrido con este flagelo, este virus. Miro tus ojos tiernos y profundo tu sentir, el amor más allá de todo el dolor. A pesar de que hoy tus días se vistan muy de gris, lucha con fe y pasión en tu corazón. Si la duerme toda la esperanza y las penas se alejan de ti al sol, a pesar como estés solamente avanzan, no dudes que siempre habrá alguna solución. Quiero verte constante, creciente, valiente, aquí tienes mi hombro, apóyate fuerte, junto vamos a caminar, poco a poco vamos a avanzar, cruzándolo oscuro habrá un horizonte nuevo. Quiero verte constante, creciente, aquí tienes mi hombro, apóyate fuerte, junto vamos a caminar, poco a poco vamos a avanzar, cruzándolo oscuro habrá un horizonte nuevo. Quiero verte constante, creciente, aquí tienes mi hombro, apóyate fuerte, junto vamos a caminar, cruzándolo oscuro habrá un horizonte nuevo. Quiero verte constante, creciente, aquí tienes mi hombro, apóyate fuerte, junto vamos a caminar, cruzándolo oscuro habrá un horizonte nuevo. Quiero verte constante, creciente, aquí tienes mi hombro, apóyate fuerte, junto vamos a caminar, poco a poco vamos a avanzar, cruzándolo oscuro habrá un horizonte nuevo. Quiero verte constante, creciente, aquí tienes mi hombro, apóyate fuerte, junto vamos a caminar, cruzándolo oscuro habrá un horizonte nuevo. Quiero verte constante, creciente, aquí tienes mi hombro, apóyate fuerte, junto vamos a caminar, cruzándolo oscuro habrá un horizonte nuevo. Quiero verte constante, creciente, aquí tienes mi hombro, apóyate fuerte, junto vamos a caminar, cruzándolo oscuro habrá un horizonte nuevo. Muchas gracias vecinos, quiero ver los valientes, hay que luchar, hay que luchar, hay que ir contra este sistema. Hola amiga, saludos. A ver chiquillos, queremos invitarlos a bailar esta canción de amor, es una zaya caporal. Hoy te he visto mi hermosa flor, contigo son tus labios y tu rostro como el sol. Te he visto mi hermosa flor, contigo son tus labios y tu rostro como el sol. Te he visto mi hermosa flor, contigo son tus labios y tu rostro como el sol. Te he visto mi hermosa flor, contigo son tus labios y tu rostro como el sol. Y tu sede que me haces para mí, estos labios no encuentran que decir. No entiendo lo que pasó mi amor, siento algo que no tiene explicación. ¡Calma! ¡Baila, papita! ¡Calla, Mati, Morena! ¡Baila, palma, que se escuche! ¡Baila, papita! 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 ¡Baila! ¡Baila, papita! ¿Quién está acá a cargo de la producción? Si me pudieran ayudar, por favor. Hay una bocita ahí. Hay una bocita. Sí. Señora, ¿ustedes las del coche? Sí. ¿Puede venir, por favor? Venga, venga, por favor, venga, 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 le tenemos un enceque, venga. Venga, por favor. Señora, háganos el favor. Háganos el favor de venir. Esto es algo que no estaba, digamos, planificado ni nada, pero esto lo vamos a hacer de una forma original. Y es un tributo a todas las mujeres chilenas, a todas esas mujeres que han sido maltratadas, a todas esas mujeres que han sido asesinadas en este año y en todos estos años. Ya no más femicidios. La mujer necesita su posición, como lo merece acá. Y... Les voy a presentar a la señora Gema. Señora Gema, usted ni siquiera lo pensó, pero me voy a cantarle una canción a usted en representación de todas las mujeres de la Villa O'Higgins y de toda la Florida. ¿Me parece? Mi copa es mi guitarra para brindar por la mujer, por su eterno querer a la vida ella se amaba. A defenderla con garra, sin pensar en las penas que ha de sufrir siendo buena, mujer linda y lucha ahora. Brindemos todos ahora, por nuestra mujer chilena. Por esa mujer guerrida, que crea solo a sus hijos, contra esta suerte perra haciendo tantos sacrificios. O aquella que muy temprano sale siempre a trabajar, para así poder alimentar a sus pequeños hermanos. O como la señora Gema, que camina siempre lejos, para ir dejando por viejo esta casa, siendo ajena. O aquella que está llena de hijas de tantos nietos, amando a los puertos pretos, sin excepción, sin pena. Acá con ustedes, señores, nunca se ha fijado. En esta mujer con dolores tenemos un hombre al lado, que sin motivo lo ha golpeado. Después ella le da el perdón, se justifica sin valor, un animal desadaptado. Y aquella que ha educado a los niños en su escuela, desde joven hasta joven, nunca a ella le ha fallado. Trabajando a todos solos, en las chacras o promotoras, que a veces están horas y horas paradas en un buen, temporeras o secretarias. Esto no se han de encontrar, pues se han hecho valorar, ellas son extraordinarias. En mi obra con respeto les saludo a mujer chilena, lleno de fuerza y buena, de amor puro y concierto. Y por eso les prometo, nunca dejaré cantar, a la mujer bendita de mi patria, le firma un cantor popular. Le van a hacer un presente, señora... Este es un regalo para usted, por el grupo y por este momento. Un regalo para todas las mujeres, un aplauso para todas las mujeres. Para esas mujeres guerreras que se esfuerzan, que luchan, que sacan la cresta, trabajando todo el día, todo solos. Así que estamos muy felices. Vamos a cantar. Ustedes me van a ayudar con un coro. Ya chiquillos, ustedes me van a ayudar con el coro que dice Voten chiquillos voten, voten chiquillos voten, voten chiquillos voten y serán votados. A ver, vamos, vamos, voten chiquillos voten, voten chiquillos voten, serán votados. ¿Les parece? Esta es una canción que habla de la parodia, de lo que son las votaciones y lo que pasa cuando hay que ir a votar. Y lo más importante es votar en conciencia y saber que no hay que repetir de nuevo lo que hemos pasado. ¡Voten chiquillos voten, voten chiquillos voten, voten chiquillos voten, voten chiquillos voten, serán votados. ¡Voten chiquillos voten! 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 Los futuros salvadores que compran más que prometan Para empezar las campañas, aparecen los profetas Los futuros salvadores que compran más que prometan Que habrá más seguridad, más de esto no estoy seguro Que habrá más iluminación, pero esto corre oscuro Que habrá más seguridad, más de esto no estoy seguro Que habrá más iluminación, pero esto no lo veo Pues vivo con el frito, butler pero cuidado Como en las manos sigώ Con el frito, pero corazón Pues vivo con el frito, butler pero cuidado Que es para nuestro ser mod supper Que habrá más seguridad, no lo veo Que por eh más por desgaste, sino por tu convicción No como este pajarón que fue agotado el martes Votemos por la María, que tiene tu mente a tía Votemos por la guicheta, que tiene semilla No vote por Cegarino, porque tomo mucho vino Y vote por Julio Mora, que le pega a la señora Mi compadre no ha votado, que hubiera un muerto curado Pues se divocó el camino, y se metió un clandestino Si no tiene clarona, no margen ni una no está Votemos, no votemos, pero cuidado Por lo que votamos si volvidas, que no, le p minha ¿Quién han votado? La paliza ¿Quién es sujo? ¡Ten pero cuidado! Por lo que votamos si volvidas, porque tribo Y juventis, ¿Vamos, Jesús? ¡Vol野jos, мира! Chau La, 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 la La, 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 la Lalalalalala Y serán votados Pregamento La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y serán votados ¡Muchas gracias, vecinos! Ya, vamos a cantar una canción. Chiquillos, yo les voy a pedir que nos ayuden a reírnos de nosotros mismos. Les voy a contar. A mí una vez me robaron un celular cuando venía para acá. Y eché cualquier puriado. Se me metieron a la camioneta, a mi Mercedes Benz, se me metieron, sacaron el... Y después me regalaron un celular. El problema es que cuando me lo regalaron, cuando me iba después de un día de vuelta, me lo volvieron a robar. Entonces, yo realmente yo... Soy quemado, ¿eh? Soy el rey de los hueones, no sé. O el rey de los celulares. Y me gustaría que ustedes me ayudaran, porque aquí vamos a hacer algo muy didáctico. Me gustaría que las mujeres, las mujeres, nos ayuden a hacer un sonido, ¿ya? Que es muy particular cuando uno canta un bolero, ¿ya? Ustedes, los hombres, conocen las maracas, ¿cierto? No, 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 hombre. Me refiero al instrumento, las maracas, el instrumento, ¿ah? A ver, chiquillas, ¿cómo suena las maracas? A ver. Me gustaría que ustedes me ayudaran a hacer ese sonido de las maracas, ¿ya? Y vamos a hacer esta canción dedicada a todos los que le han robado los celulares, ¿ah? Y nos ayuden con esta canción que se llama Devuélveme el celular, tonto y la con... ¡No! A ver, chiquillos, ¡vamos! Cuando era niño, amé lo natural Odia este mundo esclavizante La vida era lo importante Y un volantil para jugar Hasta que un día compré mi celular Con él hicimos fuerte el lazo Luego vendría para mí lo más fatal Cuando te fuiste de un lanzador Oye, me lanzas, doméstico Devuelve el celular Que ahí tengo todos mis contactos Y mis amigos pachatean Devuélve el celular Devuelve el celular Que ahí tengo los videofonos Y las fotos de mamá A ver, vamos haciendo la maraca, chiquillos Que se vea un maraquillo bien caldo, chiquillos Bien bonito, todos juntos Porque los vidrios Porque los vidrios Tuve que bajar Y habiendo tanto anuncio Y habiendo tanto anuncio Me llorearon en perjudicio Con la vida central Y esta música preocupada estará Que estará tentando mi señora Claro, claro, claro Claro, claro, lo apago ahora Y está metido en una isla Oye, me lanzas, doméstico Devuelve el celular Que ahí tengo todos mis contactos Y mis amigos pachatean Devuelve el celular Que ahí tengo todos los videofonos Y las fotos de mamá Devuelve el celular Devuelve el celular El celular era prestado Tenía la pantalla rota Ya ni siquiera me targaba El celular La patentina era un Huawei El celular Ella es un Huawei El celular es un Huawei El celular es un Huawei Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ya, estamos Listo Nos vamos a ir con una hueca Para despedirnos de todos Muchas gracias por todos Por haberme escuchado, chiquillos Muchas gracias Muy contento Que viva la población Que viva la Bioquigue Que viva Ya Bueno aquí Para despedirnos vamos a cantar nuestra cueca Que se llama El peluquero Esta canción va a dedicar a todos los niñitos chiquititos De 5 años que no les gusta Cortarse el pelo Y si alguien quiere bailar esta cueca Para despedirnos sería el pelo fantástico Así que Y a todos esos peluqueros que cortan mal el pelo Vaya esta canción Vaya la palmita Eso es Cuando era cabrón chico Me gritaban en chocolate La culpa la tenía Un peluquero al forzado Cuando era cabrón chico No quería cortarme el pelo Me afirmaban entre todos Caramba ya está mi abuelo Me afirmaban entre todos Caramba ya está mi abuelo Quédate ya está mi abuelo Quédate ya tranquilo Caramba ya está mi abuelo Caramba ya está mi abuelo Y aquí te corta mi abuelo Si te corta mi abuelo Tengo un poco frío en la cabeza y no tengo mi patrilla Me dejaste, soy moliado, peruquero Buenas noches, muchas gracias vecinos Gracias, muchas gracias ¡Bravo vecino! ¡Mamá! ¡Bueno viejo! ¡Vecinos! Quiero darles muchas gracias públicamente a mis compadres, mi amigo Jaime Padilla Quiero que les den un fuerte aplauso al bajista del grupo Los Cómplices Y también que les den un gran aplauso a mi hija Consuelo, mi hija mayor Por colaborar en este trabajo en el arte popular que estamos haciendo Así que también muchas gracias y un aplauso para la Bio King ¡Vean a la Bio King! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.